Este mundo vulnerable Necesita algo más poderoso que nosotros Todos creamos aquello que nos aterra Ultrán, el mismo No importa quién gane o pierda, los problemas siempre acaban apareciendo de nuevo Os intrometéis en algo que no comprendéis Ya no tenemos cabida en el mundo Voy a destrozaros Desde dentro Dios mío ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!